¿Quién es el enemigo de tu pueblo, Esther? Estoy hablando de Jamán. ¿De mí? Él es el enemigo de mi pueblo. ¿De tu pueblo? ¿Pero de qué estás hablando, Esther? Yo soy judía. ¿Judía? ¿Mi reina Esther es judía? Sí, señor. Soy de la tribu de Benjamín. Y ahora estoy condenada a muerte junto con todos los de mi pueblo. Por causa de ese decreto. Mi señora, no lo sabía. Espero me perdone. Jamán odia a los judíos. Y lo incitó contra nosotros. Pagó diez mil talentos de plata por nuestra destrucción. El primer ministro me habló de un pueblo rebelde que necesitaba ser castigado. Pero no sabía a qué se refería a los judíos. No supe cuando el decreto había sido enviado a las provincias. De haberlo sabido, ¿haría alguna diferencia? No. Pero si hubiera sabido que eras judía, jamás habría permitido tal cosa. Mi pueblo nunca ha sido rebelde. Nunca le hicimos mal a nadie. Lo único que hacemos es mantener nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra creencia. Exactamente como todos los pueblos del imperio persa. Claro. Esa es la política que practico. Jamán nos quiso perjudicar por intereses propios. Eso no es verdad, señora. Mi vida es servir a mi rey. Yo estaba haciendo lo que creí que era mejor para el imperio. ¡Cállate, jamán! ¡Confía en ti! ¿Quiere decir que el rey no sabía que había decretado la muerte a los judíos? Veremos lo que pasa con la reina ahora. Con la reina y con nuestro pueblo. La reina es una judía. Por el decreto debe morir, Arbona. Calma, gran rey. Siempre hay una salida. No, no hay salida, ni siquiera yo, el emperador. Puedo revocar mis propios decretos. Es la ley. La ley dice que los judíos deben morir el día 13 de Adar. Maldito jamán. Mi reina. Por favor. Le imploro que me perdone. Yo no sabía. Le juro por todos los dioses que yo no sabía. Jamás le hubiera deseado una agonía a usted. Quien le desea mal a mi pueblo, me desea mal a mí también. Yo le ruego por mi vida. Yo le suplico. Le suplico misericordia. Suelte mi mano, Jamán. Interceda ante el rey por mí, señora. Defienda a sus siervos. ¿Cómo importunas a la reina dentro de mi casa? Mi rey. Por favor, no me malinterprete. Solo suplicaba por mi vida. ¡Guardias! Quiero la sortija. Supe que Jamán mandó construir una horca para colgar a Mardoqueo, señor. El judío que le salvó la vida. Pues entonces que Jamán se ha ahorcado en la misma horca que mandó a construir. Mi rey. No, por favor. Mi rey. Se lo imploro. No, señor. Mi rey. Emperador. No. Suéltenme. Suéltenme. Soy Dios. No lo entienden. Soy Jamán. Soy Jamán y soy príncipe. Soy príncipe y soy el primer ministro del rey. Soy Jamán y soy Dios. Soy Dios. ¡Madre! La reina era judía. Puso al rey en contra mía, Dalfón. ¡Venganza, Dalfón! ¡Venganza! ¡Acaba con ellos! ¡Mata a todos los judíos! ¡Sí! ¡Mata a todos los judíos! Mira eso, Mardoqueo. Es Jamán. Murió en la horca que construyó para mí. Yo debería estar ahí, Joel. Tuvo el castigo que merecía. Pero, ¿qué habrá hecho el primer ministro para tener un fin así? Siempre pensé que el primer ministro era un hombre muy peligroso. Quería nuestra muerte, pero acabó encontrándola antes. La líder de tu pueblo que pidió ayuno por tres días era la reina Esther, ¿verdad, Simeón? Sí. Solo ella es capaz de amansar el corazón del rey para que revoque el decreto contra los judíos. Infelizmente nadie puede revocar un decreto real. ¿Ni siquiera el rey de reyes? Ni siquiera el rey de reyes. Es la ley persa. Temo que el emperador tenga que buscar una nueva reina. Temo tanto, Esther. No puedo estar sin ti. Estoy aterrada. Azuero, por favor, le imploro. Revoque la ley del malequita. Usted es sueño del mundo. Usted lo puede todo. Por favor, Esther, levántate. Haría todo por ver tu sonrisa nuevamente. Pero no puedo ir contra la ley. No hay nada que hacer. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a presenciar la destrucción de mi pueblo? Dios mío. Hombres, mujeres, niños, viejos. Todos van a morir por culpa de ese decreto. Cuanto arrepentimiento. ¿Cómo podía suponer que mi reina es judía? Y no quiero que mueras, Esther. Tampoco quiero que tu pueblo sufra. Pues yo creo en un milagro. Yo sé que mi Dios, el Dios de Israel, va a librar nuevamente a nuestro pueblo. Entonces clama por él, Esther. Ahora está en tus manos. Mardoqueo. El judío que denunció el complot de los eunucos. ¿Qué tiene él? Déjeme verlo, Azuero. Él es mi primo. Él fue a quien me cuidó cuando mis padres murieron asesinados por los malequitas. ¿Pero por qué no me dijiste que Mardoqueo es tu primo? ¿Y por qué no me dijiste que eras judía, Esther? Porque jamás me hubiera intentado perjudicar. Él siempre odió a los judíos. Si hubiera revelado mi origen, tal vez nunca me hubiera vuelto la reina de mi señor. Voy a pensar cómo salvarte, Esther. Si mueres, mi vida también estará acabada. Los dioses me avisaron, hijo. Los dioses me avisaron. Pero tu padre no me huyó. Te juro que haré justicia. No dejaré vivo ni un solo judío. El día 13 de Adar, mi padre será vengado. ¡Madre! ¿Por qué mi padre está colgado de una horca? ¿Por qué? Tu padre murió. Por culpa de ese pueblo maldito que defiendes. La reina conspiró contra nosotros. ¿Qué tiene que ver la reina con esto? La reina es judía. ¿Esther es judía? Judía. Inmunda. Traicionera. Como todos los judíos. Talfón. Nuestro padre escribió su propia muerte. Lo que hizo contra los judíos cayó sobre sí mismo. Canalla. ¿Cómo te atreves a estar en contra de nuestro padre? Ya no voy a tolerar más traiciones. El 13 de Adar. Vas a luchar al lado de tus hermanas. Y a destruir a nuestros enemigos en memoria de tu padre. No voy a matar a nadie. Déjalo, hombre. Yo lo haré con gran placer. Y comenzaré ahora. ¿Qué vas a hacer, Dalmón? ¿Qué vas a hacer, Dalmón? Tú te quedas. Primo mío. Qué bueno que viniste. Mi querida. Estaba tan preocupado por ti. El... El... El rey ya sabe... Que tú eres... Es judía. Esther me contó, Mardoqueo. Gran rey Azuero. Gran rey. Señor de señores. Escogido de Dios. Me siento impotente, Mardoqueo. Nada de eso me sirve ahora. Nada alegra mi alma en este momento de dolor. Al saber que no puedo salvar a mi reina ni a su pueblo. Azuero no puede revocar la ley contra los judíos. Lo sé. Conozco la ley persa. Pero espera. Aún hay algo que puedo hacer. No tengo cómo revocar este decreto. Pero le daré a Mardoqueo. El poder para intentar revertir esta tragedia. Que no se pueda seguir con la ley contra mí. No tiene 14 años. No hay nada. Si. Porque rever..., que así ha estado sabiendo. 40 años cuando alguien tenga ganas un plazo. Y... ... Esa es tu forma de recibir a las visitas Cerrándome la puerta en la cara Vete de aquí, Dalfón Acabo de llegar ¿A qué le tienes miedo, judía? Voy a gritar Grita, grita ¿Qué es lo que quieres aquí, Dalfón? ¿Sabes? Ay, estás muy linda Piel suave y muy tersa Debe haber sido difícil para mi hermano resistir Basta, basta, basta No quiero alborotos, basta Si no fueras judía Suéltame Respetaridad y respétame ¿Respeto? ¿Qué respeto? No dejas de ser una sucia judía Toma Escribe a los judíos en mi nombre como mejor te parezca Sella el decreto con esta sortija real Y lo que decidas No podrá ser revocado Gracias, mi reino Entonces ¿Tengo permiso para hacer lo que quiero? Sí, claro Esa sortija fue dada a Hamán Con ella conspiró contra los judíos Ahora es dada a ti para ayudar a tu pueblo Con ella gozarás de plenos poderes para crear una nueva ley que los favorezca en mi nombre Gracias Muchas gracias, Azuero Encontraremos una manera Por favor, Esther, encuentra esa manera Quiero continuar teniéndote a mi lado Siempre Fue por culpa de tu pueblo Que mi padre murió No ¿Qué vas a hacer? ¡Talpón! Voy A vengar la muerte de mi padre Con la sangre de ese Hijo bastardo que llevas en tu vientre No Mi madre va a estar muy satisfecha Estás loco ¡Hija! ¡Madre! ¡Ven aquí! ¡Ántate! ¡Hija! ¡Suéltame, hija! ¡Ahora! ¡Por amor de Dios! ¡Deja a mi hija en paz! ¡Déjala en paz esta embarazada! ¡No! ¡No, don Pablo! ¡Aquí! ¡No! ¡No, don Pablo! ¡No, don Pablo! ¡No, don Pablo! ¿Qué vas a hacer con esa asada, judío? ¿Cavar su propia tumba? A un lado, madre No lo admito Tu padre está muerto ¡Eres un malequita! ¡Honra a tu pueblo! ¡Ariday! ¡Ariday! ¡Por favor! Necesito tu ayuda ¿Anna está bien? Dalfón invadió la casa de Mardoqueo Está listo para matar a Ana y al bebé Animal de Israel Fuera de mi casa Ahora maldigo tu descendencia por siete generaciones Dios es mi escudo y mi fortaleza Y tus hechizos no pueden hacer nada contra mí ¡Inmunda judía! ¡No! ¡Quítate de mi camino! ¡Ariday! ¡No! ¡Pelea! ¿Es lo mejor que puedes hacer? ¡Vamos, judío! ¡Maldito judío sucio! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Muere! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Maldito igual que tu padre! ¡Muere! ¡Dalfón! ¡Sal de esta casa ahora! ¿Cómo osas defender a esta gente? El día de la muerte de tu padre Porque esta gente Es mi gente Voy a defenderlos Aunque sea con mi propia vida ¡Que así sea! Finalmente vamos a luchar de verdad, hermano ¡Basta de entrenamiento! ¡Dalfón! Deja esta familia en paz Por favor, vete, te lo suplico Lo último que quiero hacer Es tener que matarte ¡El 13 de Adar! Ese día será mi venganza Mi amor Mi amor Me salvaste Ana Todo está bien Todo está bien Nuestro hijo Nuestro hijo, ¿cómo está? Está bien A pesar del susto Está bien, gracias a ti Mi muchacho Tenemos que pensar en una nueva ley, Esther Una ley que... ¡Oh! Ya sé ¿Qué es? Si no podemos revertir ese decreto de exterminio de nuestro pueblo Entonces vamos a crear una ley Para que los judíos puedan luchar por sus vidas ¿Qué sugieres? Que se permita a los judíos en el día 13 del mes de Adar En todas las 127 provincias del imperio desde la India hasta Etiopía Que todos los de nuestra raza puedan unirse y defenderse de nuestros enemigos Pero entonces va a haber guerra No hay otra manera Infelizmente Es la única manera Pero por lo menos los judíos podrán protegerse en vez de quedarse parados Esperando pasivamente la muerte Tienes razón, primo mío Entonces que se escriba esa nueva ley Que sea divulgada como edicto real entre todas las provincias Publicada entre todos los pueblos en la lengua de cada uno de ellos Yo te juzgué mal Realmente eres diferente de los maliquitas Conozco los crímenes de mi padre Si Jamán murió Fue por causa de sus propios actos Eres un buen muchacho Y te pido Que me perdones Hija Te pido que me perdones por todo el mal que te hice El nuevo decreto fue distribuido en todas las provincias del reino En todos los pueblos Y a donde la palabra del rey y su orden llegaba Los judíos se exaltaban de alegría Mis hermanos Por eso les pido Que se preparen Que se preparen Cada uno de nosotros tiene que entrenar Para luchar en la guerra que se aproxima Dios está de nuestro lado Se iniciaba otro desafío para los judíos El manejo de la espada Y del escudo El arte de atacar y defender Comerciantes Carpinteros Campesinos Jóvenes Adultos Ancianos Todos tenían que volverse soldados Y así comenzaron a prepararse Para la batalla del 13 de Adar El 13 de Adar está llegando Siento que la piel se me guisa Cuando pienso que la fecha está tan próxima ¿Y los judíos creen que estén preparados? Se están preparando bien, Hegai Somos un pueblo fuerte Valiente Estoy segura que cuando llegue el momento exacto Cada judío se sabrá defender Ahora les enseñaré cómo funciona La posición de contraataque Mardoqueo Vamos Así Al cuello Una vez más Al cuello Todos entrenando Vamos a ver Hijos queridos Jamán murió A manos de esa reina judía 13 de Adar Es el día en que podrán vengar la sangre de su amado padre La venganza está próxima Y será nuestra Aridai Tengo mucho miedo Miedo de que no regreses de esta batalla ¿Por qué piensas eso, Ana? Claro que volveré Promete que todo va a estar bien Promete que todo va a estar bien, Aridai Prométeme que nada malo te va a suceder Lo prometo, sí Tranquilízate No llores Mírame a los ojos Mírame a los ojos Si alguna cosa sucede Mira bien los ojos de nuestro hijo Porque desde adentro te estaré mirando No Aridai No te puedo perder Nunca me vas a perder Nunca Trece de Adar Hoy es el día de la gran batalla Señor Protege a tu pueblo Ilumina el camino de tus siervos con tu luz Y que nuestra victoria Sea tu victoria Los judíos se están reuniendo Hoy será el día de la purga Por Hamán Por Amedata Por la estirpe, Malequita Expulsemos de la tierra a los hijos de Abraham Y destruyen al traidor Nunca estuve en una batalla sin mis hermanos Es la primera vez que voy a enfrentarlos Son muchos contra nosotros Parece que mi corazón va a salir por la boca Nosotros somos muchos también, señor Sí Muchos Y muy locos Enfrentar a un ejército de soldados Con experiencias sedientos por arrancarnos la cabeza No, nosotros nos preocupamos you I guess ¡Van! ¡Van! ¡Gracias! Mi padre murió en la horca Tú vas a morir en mis manos Moriré cuando Dios quiera Sólo él tiene poder sobre la vida y la muerte El día que los enemigos de los judíos esperaban castigarlos Ocurrió lo contrario En todas las provincias del rey Azuero Los judíos se juntaron para defenderse de aquellos que buscaban destruirlos Todos los jefes de las provincias Los sátrafas, los gobernadores Y los que seguían las órdenes del rey Auxiliaron a los judíos Durante dos días Fueron heridos todos sus enemigos con el golpe de la espada ¡Aaah! 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 seguidos. Danos la fuerza para soportar los horrores de la guerra. Ampáranos, Señor, con esta tarea de salvar al pueblo judío, a tu pueblo. Somos tuyo, Señor. ¿Hace tiempo que está ahí? El suficiente para recibir el tamaño inmenso de tu fe, mi reina. Si no confiará en Dios, ¿en quién más debo confiar? Es el único que puede salvar a mi pueblo. También me tienes a mí. ¡Suscríbete al canal! Tengo mucho dolor aquí atrás. Camina, hija. Camina de un lado a otro, que el dolor se alivia. Madre, tengo miedo. Tengo miedo por nuestro pueblo en esta guerra. También tengo miedo, hija. Pero no podemos perder la fe. Hay que creer en él, en Dios. Y nunca, nunca nos va a desamparar. Dalfón, Dalfón, espera, no hagas eso. ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú, traidor? No. ¡Ana! 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 Tu fuente se rompió, hija Tu hijo va a nacer Despacio Ayúdame Calma, que voy a preparar las cosas Ay, señor Calma, respira Mi nieto va a nacer, ven a ayudarme, por favor ¡Mardoqueo! ¡Rubén! 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 ¡Habla conmigo! Que Dios lo bendiga y a todo Y a todo el pueblo judío ¡Vamos, hija! ¡Muy bien! ¡Eso es, hija! Ven, por favor Ayúdala, tiene que empujar ¡Vamos! Mátame, Aridai ¿No me vas a matar? Alíjate de mi vista Nació mi niño Míralo, es muy lindo Míralo, mi amor Míralo, mi amor ¿Y entonces? Las noticias son terribles Muerte y destrucción por todos lados Mi Dios Por favor Oren conmigo, mis amigos Por favor, oren conmigo Mi Dios Mi Dios Mi Dios Te empieza de tu pueblo Mardoqueo No dejes que nada malo le pase a Mardoqueo Mi Dios Por favor Protégelo Confío en ti, señor Confío en ti En la fortaleza de Susa Los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres En todo el imperio Fueron 75 mil muertes ¿Me llamó Azuero? Sí, Esther Te mandé a llamar para avisarte que la guerra acabó Tu pueblo logró librarse de la sentencia de muerte Gracias a Dios ¿Y Mardoqueo? ¿Tiene noticias de él? Todo está bien, Esther No te preocupes Está herido, claro Pero nada que un buen ungüento no cure Desearía que no fueran necesarias tantas muertes para salvar a mi pueblo Pero creo que esto ocurrió por voluntad divina Los enemigos de tu pueblo fueron diezmados, Esther Andé a ahorcar a los diez hijos de Jamal ¿A los diez? ¿También a Aridai? Se comprobó que Aridai también participaba con los planes sórdidos del padre Aquel compró de los eunucos para matarme, descubierto por Mardoqueo Fue planeado por Jamal Pero qué hipócrita fue Jamal Se hacía pasar como el mejor consejero del rey Los eunucos Biktan y Teres le comentaron la oferta de Amal al comerciante que les vendió el veneno Y Aridai lo sabía Y de tantas otras trampas Y no dijo nada Fue cómplice Y era el gran amor de mi amiga Ana Pero estuvo a favor de los judíos Luchó al lado de nuestro pueblo También apreciaba a Aridai Pero no perdoné a ningún hijo de Jamal ¡Gracias! 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 ¿Se parece a ti? Nació hace tan poco tiempo y ya Ya amo tanto a mi bebé Mi pequeño No lo creo ¿Ya escogiste el nombre para él? No Estoy esperando a Aridai para darle la buena nueva ¿Dónde está? Hija mía Padre Hija ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué no vino con ustedes? Tú sabes que durante mucho tiempo estuve en contra de tu noviazgo con Aridai Pero demostró ser Muy honrado Muy honrado Ana Enfrentó a su familia Por tu causa Él luchó A nuestro lado Al lado de los judíos Aridai Fue un héroe Pero yo no entiendo Lo que está pasando ¿Qué está pasando? ¡Ana! 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 Padre, Aridai, no! ¡Ah! Estoy vivo. Rubén, qué bueno que despertaste. ¿Cómo es que...? Quédate quieto, Rubén. No debes hacer esfuerzo. El rey Azuero insistió en traer al mejor hechicero de toda Persia para que te salvara. Le costó mucho trabajo curarte, joven. Fue un milagro, estabas malherido. Tengo que agradecerle al rey Azuero. No es necesario. Gran rey. No, no te exaltes, hombre. La mejor forma de recompensar a tu rey es concentrarte en tu mejoría. Le estaré eternamente agradecido, rey de reyes. Qué bueno que despertaste. Hay alguien que quiere hablar contigo. Mi reina. Gracias a Dios resististe. Mi gran amigo. Sobreviviste para que celebremos juntos la victoria de nuestro pueblo. Mi gran amigo. Hermano. ninthas virto. la muerte. En final de la muerte. ¡Acércate! Hoy nombro a Mardoqueo como primer ministro de mi imperio. Espero corresponder a vuestra confianza, señor. No tengo dudas respecto a eso, Mardoqueo. Ya demostraste ser fiel a tu rey. Usted ahora es un noble de Persia. Felicidades, Mardoqueo. Estoy segura de que serás un excelente ministro. Muchas gracias, mi querida. Y tú, Hadassah, fuiste elegida para cambiar el destino de tu pueblo. ¿Hadassah? Sí. Hadassah es mi nombre de nacimiento, señor. Es un nombre muy bonito. Tan bello como Esther. Tus padres estarían muy orgullosos de ti, reina Esther, y de la mujer en la que te convertiste. Un día, mi padre me dijo que Dios estaría siempre a mi lado, guiándome en los buenos y en los malos momentos. Fue él, Mardoqueo. Fue Dios quien iluminó la victoria de los judíos. Una gran victoria, Esther. Una lucha que debe ser recordada por todos siempre. En efecto. Por eso, mi primer acto como ministro será escribir a todos los judíos de todas las provincias del imperio, desde las más cercanas hasta las más distantes, ordenando que todos los años guarden los días 14 y 15 del mes de Adar, como los días en que los judíos pudieron descansar de sus enemigos. Y que siempre se haga una gran fiesta, para recordar que jamán tiró el pur. Usó la suerte para decidir el día de la masacre de los judíos. Pero al contrario, fuimos liberados de la triste suerte que cayó sobre nosotros. Será la fiesta de Purim. Vamos a celebrar con acciones de gracias, porque el destino de nuestro pueblo se cambió, mi reina. Entonces que así sea. Y este fue el mes que cambió para siempre la tristeza en alegría. El luto en día de fiesta. El llanto en regocijo. Mardoqueo escribió para que los judíos celebraran el Purim con banquetes y agradecimientos. Y que se mandaran presentes unos a otros. Y le dieran limosna a los pobres. Y ordenó que los días en los que ellos derrotaron a sus enemigos, fueran recordados y guardados por cada generación, familia, provincia y ciudad. Y que el recuerdo de esa gran victoria, nunca se acabe entre sus semejantes. El judío Mardoqueo fue exaltado entre los nobles de toda Persia. Y colocado como segundo después del rey Azuero. Un gran defensor de los judíos. Y agradable para el resto de sus hermanos. Procurando el bien de su pueblo. Y trabajando por la prosperidad de su nación. Buen viaje para ustedes. Buen viaje. Gracias. No puedo creer que vamos a Jerusalén, la ciudad santa de nuestro pueblo. Cuánto tiempo esperé todo esto. Ahora comienza nuestra nueva historia, mi gente. Es impresionante la cantidad de judíos que regresan a Jerusalén. Pero ese es el sueño de todo mi pueblo, Azuero. Yo misma siempre quise ir a Jerusalén. Qué bueno que no estés. Si me hubiera ido, no me hubiera casado con usted. Ni tampoco habría intercedido en la salvación de mi pueblo. Fue Dios quien me puso aquí. Y aquí, a su lado, es donde me voy a quedar. Eres una mujer de fe, Esther. Linda. Valiente. Cómo me enorgullezco de ti. No fue solo a tu pueblo a quien salvaste. Iluminaste mi vida. Y llenaste mi corazón de amor. Cómo te amo. Y fue así que una pobre joven judía llegó a Reina y salvó a su pueblo. Esta es la historia de Esther. Que permanecerá eternamente en el recuerdo de los judíos y de los pueblos de toda la tierra. Listo, mis niños. Pueden ir a divertirse. Hoy es día de fiesta. Debemos siempre celebrar el 14 y 15 de Adar. Con mucha devoción y alegría. Y ahora, ya saben por qué. Váyanse, niños. Váyanse a divertir. Toda esa felicidad es gracias a ti, mi reina. Nunca te olvidaremos. Gracias. Graciosa, Esther. Gracias. 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 Gracias.